Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de Ojos Rojos con Buster Blader Y bueno, primero que nada, muchas gracias a Ornelas por haberme prestado su cuenta Él tenía las 3 copias de la estructura y también los Buster, así que fue perfecto Gracias amigo, gracias por la cuenta Yo sé que este deck va a ser un poco caro, pero bueno, para los que lo tengan, está muy genial Y más porque con la habilidad de Equilibrio podemos asegurarnos una fusión en turno 1 prácticamente Pero creo que funciona muy muy bien con Equilibrio, ya que pues o empezamos con Fusión de Ojos Rojos O empezamos con Perspicacia, o empezamos con esta y muy probablemente con un Spadachin en la mano Entonces ya con eso aseguramos nuestra primera fusión en turno 1 Y también tenemos Fusión Necro, 3 Fusiones Necros para poder asegurar otra fusión aparte Y luego Cirugía de ADN para crear a todos nuestros dragones Bueno, más bien para convertir a todos los monstruos del enemigo en dragón Y listo, que nuestros Buster estén súper chetados Y bueno, yo antes usaba nada más 2 Buster Pero la verdad es que necesitas sí o sí los 3 para que estas cosas no se te traben Es muy importante tener los 3 Y también estoy usando nada más una cría para sacar en todo caso una de estas Y poder hacer nuestra fusión del Buster Blader Lo que sí es que nada más necesitan 2 de estos porque dragones vamos a tener un montón No hay tanto que preocuparse por los dragones Y bueno, puse al dragón negro de ojos rojos de arte original Porque ahorita nos lo están dando en la campaña de la WCS 2019 Entonces, pues aprovecharlo, ¿no? Se ve bonito Entonces, sí podemos reducir a los dragones a nada más 2 Y por eso puse también el Wyverno Para que con la Perspicacia podamos tirar al Wyverno Y así convocar en algún otro turno nuestro Red Ice del Cementerio En el primer turno que la usamos no vamos a poder convocarlo ¿Por qué? Porque vamos a usar fusión de ojos rojos y no nos permite hacer fusiones especiales Entonces, ese turno el Wyverno no puede activar su habilidad Pero luego vamos a poder tener un dragón negro de ojos rojos si queremos en el campo Y también tenemos al dragón retro de ojos rojos Para poder defendernos un rato si es que nos van a destruir nuestros monstruos Lo único es que ese dragón no nos protege si nos enfrentamos, por ejemplo, a un Mecanismos Antiguos Que creo que es el único deck que nos puede hacer frente Porque ni siquiera un Ojos Azules nos puede hacer frente Ya que pues nuestro Slash puede aumentarse hasta 3000 Y los podemos destruir Y pues somos un Buster, así que Los destrozamos fácilmente a los dragones Así que no hay ningún problema por Blue Ice El problema es Mecanismos Antiguos Y bueno, en cuanto a fusiones Tenemos los 3 Slash Puede ser incluso nada más 2, no hay tanto problema Lo que sí es muy importante tener a 2 de estos Desgraciadamente esta cuenta nada más tiene 1 Entonces hubo duelos en los que dije Uff, ya hubiera ganado este turno si hubiera tenido otro de estos O situaciones en las que perdí Nada más por no tener un segundo de estos Como dije, recomiendo tener 2 Ah, nada más una cosa que a mí me pasó Cuando estoy enfrentando un Mirror Match Recuerden que si usan fusión de ojos rojos No pueden invocar especialmente Incluyendo el efecto de este mismo monstruo Por lo tanto, no se estrellen Yo cometí ese error, hice un misplay Y dije, ah, me puedo estrellar, no hay ningún problema Revivo a mi Buster Blader No, porque usé en ese turno fusión de Red Ice Entonces no lo puedo revivir Para que tengan en cuenta eso, nada más Y listo La verdad es que es un buen deck estable Las situaciones en las que se te puede trabar Como dije, nada más es con La fusión de la Esgrimista Junto con la fusión Necros Y que no te salga un Buster Que te salga cualquier cosa menos un Buster Y bueno, también recuerda que equilibrio Pues aún tienes una carta extra Así que puede ser que te haya salido otra carta Que te salve Y listo Pero bueno, luego subiré los otros decks El deck Toon Y el deck de Dragón Negro de ojos rojos El competitivo El que yo creo que va a ser más competitivo Lo que sí es que seguramente El más competitivo lo use con Otra vez con equilibrio Y en lugar de las fusiones de los Buster Puede usar 3 de estas Y 3 de estas Para asegurar sí o sí una fusión Pero bueno, ahora sí Los dejaré con las repeticiones de los duelos Vamos a ver Primera mano Tenemos que tener una mano buena Nada más Creo que nada más hay una posibilidad Que tengamos una mala mano Vamos a ver ¿Está bien? Ya empezamos con fusión de ojos rojos Vale, vale Y la cirugía Va, me parece bien Ya tenemos un dragón negro de corte Ok Nada más tenemos el modo defensa Otra cirugía No nos funciona tanto Pero bueno Vamos a empezar con fusión El Slash Desde el deck Vamos a tirar esto Y vamos a tirar este Boom, boom Slash Y vamos a poner Nuestras cirugías Bueno, podemos poner las dos Vamos a poner las dos Vamos a atacar Efecto de dragón Buster Boom, boom La piedra Ok Vale Tenemos 3000 ataques Así que Va que va Si te quieres suicidar Pues bueno Un dragón blanco Contra un red ice Pero somos Buster Somos Buster Vamos a ver Ok Nos destierra esa Vale Podemos negársela Pero dale Es una cirugía simplemente Es una cirugía simplemente Prefiero estar así Vale Sacrifica Convoca 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 a un dragón blanco Vamos, vamos Vato No tienes que elegir Un dragón blanco Güey, ente humano Es como que puedas Elegir otra cosa Vato Vato No tienes que pensarle No había nada que pensar Vamos a ver Dragón blanco Oji azul Oji azul Vale Vale Ajá Quebrito plateado Ajá Vamos a ver Que destierra Ok Vale Pues sí Controlador de enemigos Muy bien Pero Puedo negártela De todas maneras Vale Tengo que negarla Ni modo Ahora sí Y ahora sí Me va a destruir Vale Tuvo mano perfecta Él Tuvo mano perfecta Y paliza Vale Pero aún así Aún así Papu Aún así Papu Posta Bleida Posta Bleida Boom Hola al buster Qué lástima Que no pueda Tengar directamente Porque sin aquí Uff Papá Creo que no sabía Que no pueda Tengar directamente Es una lástima Güey Es lo bueno O sea El único deck Que nos puede hacer Contrarrestación Es el deck De dragón blanco Por el hecho De que tienen Más ataque Que nosotros Por eso es que Muchos usan paliza Pero oye Somos buster Somos buster A huevo Vamos a crear un buster Tarde temprano Vale Tenemos doble fusión Tenemos doble fusión Y si es un dragón Ya le hicimos Si es un dragoncito Ya le hicimos Perspicacia Ok Nada más Con que no tenga El buster Se me hace que no Tiene el buster Porque tiene tres Tiene tres Así que Muy probablemente No tiene el buster Blader Fusión Vale Fusión de ojos rojos Tiro un ojo rojo Junto con un guerrero Supongo Nada más que tenga Otra fusión rara En el extra deck Yep Y creo que tiro Al escudo Vale Vale Y fusión De ojos rojos Por supuesto que si Slash Vamos a tirar Desde el deck Al cementerio Boom Boom Slash Ajá 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 Vamos a dejar Una carta boca abajo Y vamos a sacar Para que use su carta Yep Boom Ok vale Él se va a equipar También Yo aquí hubiera preferido Usar el efecto De este güey Para negar La destrucción Pero bueno Pero bueno Ay güey No me des que pide Timing En serio Tan mal Está la carta Si definitivamente Nos van a dar Otra carta En la siguiente caja Desde ahora Desde ahora lo digo Nos van a dar Otra fusión En la siguiente caja Caja grande Fusión de ojos rojos Vamos a ver Va a ser otro Yo no voy a aplicar La misma De hecho no De hecho puedo Convocar al buster De no es Entra en la Battleface Boom buster Al cabo que es un dragón Vamos vamos Battleface Battleface Aliza Ajá 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 Batalla Fusión necros Busta Blade Deida Poster Boom Y que crees Tengo 6800 de ataque Si te doy otro buster Aquí ya sería GG absoluto GG absoluto De hecho puedo sacar También a la Fusión otra vez Vamos a pegarle Así nada más Con todo y todo De otra fusión Aquí sería GG absoluto GG absoluto Ah no No tengo otra fusión Contralador de enemigos No es que tienes otro Contralador de enemigos Vale vale Termina turno Ok Dice holy Holy Tiene 6800 Cómo va a pasar esa cosa Espíritu de ojos rojos Vale Si pude haber convocado Otra cosa Pero tenía miedo De que es lo que fuera Bato No es el ataque original No es el ataque original Ni la defensa original Es la que tengo actualmente Creo que no me puedes pasar Creo que no me puedes pasar Ajá 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 Boom GG Ah ¿Qué será? Sida O será sida La verdadera pregunta es ¿Qué clase de sida es? No es un sidaneos Por lo menos No es un sidaneos Pfff Puedo tirar el cementerio Y a cartas Vamos a tirarlas de una vez Vamos a hacer este Este Junto con este Boom 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 Lástima que no puedo convocar ahorita Si no sacaría la otra fusión Y vamos a colocar esta carta boca abajo Terminemos turno Terminemos el turno Sí, mejor nada más convocarla Ya que tengamos seguro Solamente convocarla si tenemos seguro el gane Porque aquí esto es un sida Oh Pero no es un sida No es un sida Vale, me quito mi cirugía ¿Es un sida? ¿Es un sida o no es un sida? ¿Es un sida amazonas tal vez? ¿Es un sida amazonas? ¿Qué será? ¿Qué será? Ponen carta boca abajo Ah, quiero sacarme la otra carta Pero Sí, vamos a sacarla de una vez Sacamos carta La voy a dejar en la mano La voy a dejar en la mano Por si podemos ganar de una vez Otoya Perfecto Boom Boom Si quiere activar algo Tiene que activarlo ya Bueno, algo que seleccione a mi monstruo Vale, armadura sakuretsu Podría usar al monstruo de una vez Pero de todas maneras Mi dragón chiquito es otro dragón Así que Vale, vale Destruye Vamos a ver lo que tiene Boom Puedo aquí usar la fusión Pero es como que Ah Sé que tienes algo Sé que tienes algo Así que Voy a esperarme Por si tienes un lava golem Por si tienes un lava golem Voy a esperarme Tranquilamente Tranquilamente Voy a esperar Monstruo en modo defensa Ay, güey Como no sé Qué puede tener O sea, es un sida Es un sida Eso es seguro Pero bueno Ya no tiene lava golem Así que Fusión necros Voy a hacer Voy a hacer al Otro vato Vamos, vamos 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 a hacer a otro slash Con estos dos vatos BOOM Vale Uff Perspicacia Perspicacia Enviamos a este güey BOOM Y sacamos una fusión Podemos ahorita Hacer la otra fusión Podemos hacer Una tercera fusión Vamos a darle Vamos a darle Vamos a hacer Una tercera fusión Desde el deck Al cementerio Otro slash A ver si no es una pared Capaz si es una pared Y no es activable Por lo menos tiene Una carta activable Vamos a ponerse en modo de defensa Por si hayas dudas Vamos a atacar Efecto de ojos rojos Se equipa Nel Vamos a ver que hace Vale Ok 3000 daño Pared de la disrupción Ok Ajá Ajá Pum Vamos a esperarnos Todavía Sé que todavía Tiene más cosas Así que vamos A esperarnos Aún tiene algo Activable aquí Tiene algo Activable Esto es SIDA De hoy en día Estos SIDA De hoy en día Y creo que no tengo nada Para hacer esto Ya no tengo nada Vale Ah Puedo No mentira Porque convocaría Al de la mano Pero si Pues si Podría sacrificar Dos ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué hacer eso? Vamos a ver ¿Qué hace? Tiene carta Activable Eso lo sé Vamos Vamos Una carta Activable Vamos a convocar A doble Doble Buster Ya sé que ya no puedo Activar mi carta Para convocar El Buster Pero ni modo Vamos a jugárnosla Tiene una carta Activable Cirugía De ADN Ok Esa es la carta Activable Vale Vale Que me converta En En dragón Uf Si me converte En dragón No Guerrero bestia Vamos a ver Destrozamos Controlador Amigos GG Papo GG Que bueno Que hice esto Dije Si es un controlador Vale No habrá ningún problema Pum Sida Por sida Güey Por sida Vamos a ver Último duelo Contra un Yami Yugi Que se llama Metas are trash Vamos a ver Si es cierto Que no usas un meta Vamos a ver Si no usas un Neos Parece que no Parece que tiene 22 cartas Así que puede ser Que sea una ensalada Puede que sea una ensalada Y bueno Es como que él se va a alegrar Cuando vea Que estoy usando ojos rojos Es decir Ah bueno Eso Eso no es meta todavía Así que vale Vamos vato Ay Está usando sida Que pedo Que pedo No 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 Aquí la gente Kill la gente Vamos a abrir una disfusión De redice Vamos a tirar Este Junto con el Que está en el deck Pum Me voy a hacer 1500 daño Yo lo sé Pero ni modo Perfecto Yo sé Me voy a hacer más daño De modo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Vamos a ver Que tiene Otra de esas Ay Dios mío Sida 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 Vamos a tocar la carta boca abajo, vamos a tocar, con los machos vamos a quedaros con 1000 puntos de vida, vamos a ver que es lo que tiene, vamos, vamos, usa tu pared, usa tu pared, digo yo sé que no es pared porque es activable, debe ser un controlador, debe ser un controlador, vamos a darle, ok, se deja pegar, 400 daño, a ver, una vez que tienes un lava golem, no tiene un lava golem, es un tenkabito, aaaah, cirugía de no hubiera estado genial, tiene una carta activable, tiene una carta activable, fusión de buster, pum pum, buster blader, ofrendas, vale, puedo negártela, aunque no, ni siquiera necesitaba negarla, pero supongo que tienes un controlador, por eso lo hiciste, supongo que tienes un controlador, de hecho, si tienes un controlador, tienes que usarlo ya, yup, lo uso, vale, vale, perfecto por mi, perfecto por mi, ups, casi uso el necros, no voy a usar el necros, vamos a usar esta carta, pum, vamos a sacar otro Slash, usando a este, junto con este, pum pum pum, Slash to Dragon, y ahora si, batalla, GG, GG vato, pues bueno, espero que les haya gustado el deck, la verdad es que, no lo siento tan competitivo, pero, aun así, creo que con la habilidad de equilibrio, es muy bueno para sacar, si o si, una fusión desde el turno 1, pero bueno, ya les leeré en los comentarios que es lo que opinan ustedes sobre el deck, ya saben que luego subiré las versiones Thun, y la versión Red Ice normal, yo creo que la siguiente va a ser la Thun, y luego ahora si, Red Ice normal, la que creo que es más competitiva, pero bueno, muchas gracias por ver este video, recuerden dejarle like si te gustó, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, también no olviden seguirme en las redes sociales, porque ahí les voy a estar publicando todas las filtraciones que salgan después de ese mantenimiento, ya saben que durante el mantenimiento, vamos a estarlo esperando, y después del mantenimiento, pues, vamos a ver las filtraciones, pero bueno, nos vemos en la próxima, bye! Chau!